Los coches modernos pueden llevar más de 2 kilómetros de cable y un ordenador mucho más potente que el que tienes en tu casa. Y es que saben mucho, son muy listos y a veces muy mandones. Te dicen, por ejemplo, cuándo debes cambiar de marcha, te avisan de la posibilidad de hielo, de cuándo hay que llevarlos a revisión, del régimen máximo en frío, del consumo, de las presiones y en los eléctricos e híbridos de cómo ser más eficiente. La pregunta es, ¿hago caso a mi coche? Bienvenidos a Caraje Métrico. Enciérrate con nosotros. Adiós. Lo confieso, a mí como aficionado que mi coche me diga lo que tengo que hacer, hombre, no es que me cause rechazo, pero tampoco me ilusiona. Pero os digo una cosa, como profesional, para gente menos entendida que nosotros, que tú y que yo, pues no está mal que el coche, algunas de las indicaciones que te da, son muy a tener en cuenta. Lo cierto es que los coches de ahora son listos. Son muy, muy, muy listos. Seguramente más listos que el ordenador que tienes en casa y que usas cada día. Tienen una centralita que también se llama EQ, las siglas EQ en castellano significan, bueno, en inglés es Electronic Control Unit, en castellano Control Electrónico, Unidad de Control Electrónico, realmente. Bueno, es el cerebro, es el cerebro de tu coche. Es el encargado de reunir toda la información, no solo del motor, sino de muchas, muchas cosas que pasan en tu coche, sin que tú lo sepas. Seguramente también habréis oído hablar de la CPU. La CPU es Unidad Central de Procesamiento, del ECM, Unidad de Control Electrónico, o del PCM, Módulo de Control del Tres Motriz. Bueno, y otras muchas cosas iniciales, pero para no liarnos, para no liarnos, ya os digo que todos, todos esos sistemas están integrados en la centralita o en el EQ, que normalmente se llama centralita y así nos entendemos todos. Y luego, aparte de este cerebro electrónico, un coche moderno, es que lo sabe todo, porque es que está lleno de sensores en el motor, en el cambio, en la suspensión, en las ruedas, la velocidad, lo sabe todo. Es que hay coches, bueno, lo normal, un coche puede tener un centenar de sensores o más, de sensores, pero los hay que llegan a 300, como os digo, lo saben todo. El régimen, la velocidad del coche, la posición del acelerador, la marcha que llevas, la temperatura que haces, el flujo de gasolina, lo saben absolutamente todo. También del motor saben muchas cosas. Saben el régimen del motor, la velocidad que llevas, la marcha que tienes engranada, y además saben que si el coche va cargado o descargado, y decir, ¿cómo lo saben? Muy fácil, porque saben la velocidad, la marcha que llevas y lo que aceleras. Entonces, en función de eso, saben si vas con el coche cargado, saben la temperatura exterior, saben los kilómetros que has recorrido, y si los has recorrido con el motor muy alto, muy bajo, en un tiempo frío o cálido, lo saben todo. Por eso te pueden avisar de muchas cosas. Y llegamos a la pregunta, ¿qué os hacéis? Y nos hacemos todos. ¿Hay que hacer caso a nuestro coche? ¿Sabe más que nosotros? Pues os diría una cosa. A veces no, pero a veces sí. Hemos elegido 10 situaciones o 10 sistemas en que tu coche, y ojo, también tu moto, porque tus motos también tienen estos sistemas, te van a decir lo que tienen que hacer. Te van a dar instrucciones, instrucciones muy concretas. A ver, os explicamos cómo llegan a esa conclusión y, sobre todo, te explicamos o te contamos si hay que hacerles caso o no. Y al final vamos a daros tres opciones. Haz caso a tu coche. Ten en cuenta lo que te dice tu coche. Pasa de tu coche. Así que, ¡vamos allá! Indicador cambio de marcha. Ya te lo hemos dicho. Tu coche lo sabe todo. Y lo que es relativo al motor, más todavía, porque es que sabe el flujo de aire, el flujo de combustible, la temperatura, el régimen, la posición del acelerador, la velocidad que llevas en granada, la velocidad que lleva el coche, lo sabe todo. Y, en función de toda esa información, te va a recomendar que pongas una marcha u otra. Y solo tiene en cuenta esos parámetros, ¿o no? Por un lado está la información y, por otro lado, está el criterio del fabricante. El fabricante al coche le dice qué tiene que priorizar. Consumo, emisiones, prestaciones, fiabilidad. Entonces, como os digo, la centralita, en función de la información que tiene y cuál es la prioridad del fabricante, te recomienda usar una marcha u otra. Y ya te digo lo que quiere conseguir el fabricante. El menor consumo y las menores emisiones. Es verdad que, Rodrigo me comentaba fuera de cámara, que hay coches que tú puedes influir porque tienen modos y puedes poner modo deportivo y tal. Bueno, cambios con modos es frecuente. Motores con modos es menos frecuente, pero a verlos haylos. Pero es que, de verdad, de verdad, el que sabe lo que quiere, eres tú, que eres el conductor. Te voy a poner un caso extremo. Te vas a un circuito, pero ¿a ti qué te importa el consumo o las emisiones en ese momento? Tú quieres las máximas prestaciones. Sin llegar tan lejos a un uso en el circuito, pues resulta que puedes estar adelantando o puedes estar bajando una cuesta, pero luego hay una subida y quieres lanzar el coche. A ver, no nos olvidemos de una cosa. El coche es muy listo, pero tú eres más listo. Y además, sobre todo, no olvides una cosa, que eres el que manda y eres el que paga. Así que el veredicto es... Ten en cuenta lo que te dice tu coche. Llévame a revisión. Te decía antes que tú, como conductor, eres más listo que tu coche. No me voy a decir de lo que he dicho. Eres más listo, pero no tienes más memoria que tu coche. Eso ya te lo digo yo. Que tu coche, sin que tú lo sepas, va almacenando un montón de información. El tipo de uso que le das, a qué régimen vas, en qué temperatura te mueves, la temperatura de los líquidos, del aceite, del agua, los kilómetros que recorres, a qué velocidad o recorres y llegas a ver si vas por carretera o autopista. Y tiene más memoria que tú, seguro. Y desde luego, sabe mejor que tú, y desde luego mejor que yo, las recomendaciones y las prescripciones del fabricante. Y por eso te va a decir cuándo debes llevar tu coche a revisar. Por cierto, viniendo aquí, se me ha encendido el bolspiloto que tengo que llevar mi coche a revisar. En este caso, el veredicto es... Haz caso a tu coche. Cuenta revoluciones con termómetro. Mi moto, digo que moto es una BMW GS Adventure, que vale un dineral, no tiene termómetro de agua. A mí me parece alucinante, la verdad. Pero bueno, no lo tiene. Pero en cambio tiene un sistema que me parece muy interesante. Bueno, muy interesante, pero que podía llevar además termómetro. Y es el siguiente, en función de la temperatura, te marca el régimen máximo de revoluciones a un número de revoluciones distinto. Por ejemplo, nada más arrancar, si hace frío, te marca un máximo de 4.000. Según se calienta, va subiendo. Es un sistema que también tienen, sé que lo tienen algunos coches. Como os digo, a mí me parece muy buena idea. Muy buena idea. Creo que deben llevar a todos los coches. Aunque eso sí, me parece muy buena idea. Pero a pesar de eso, insisto, yo no quitaría el termómetro de agua. En este caso, el veredicto es... Haz caso a tu coche. Para tomar un café. Esto cada vez lo veo más. Y además lo veo en los navegadores. Y además, confieso que aquí no se lo curran mucho. Porque normalmente lo que calculan es el tiempo que llevas viajando. Normalmente a las dos horas. A las dos horas, si es un navegador, te dice que pares a tomar un café. Si es un coche, a veces te lo dice. O a veces, sencillamente, se enciende un testigo, muy curioso, que se ve una taza de café. Rodrigo, que le encanta buscar tres pies al gato, dice que pues un café, un consomé, un té. Bueno, que pares a tomar algo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién sabe mejor que tú que vas conduciendo si necesitas parar a las dos horas, a la hora o a las tres horas? ¿Y qué vas a tomar? Nadie mejor que tú lo sabe. En este caso, claramente, el veredicto es... Pasa de tu coche. Presiones bajas. Con lo poco que le gusta a todo el mundo mirar las presiones. Sí, sí, sí. A ti. Y a ti. Y a muchos de vosotros, que sois muy aficionados. Pero eso de coger y bajas a mirar las presiones, es que lo hace muy poca gente. Con lo importantes que son las presiones para tu seguridad. Por eso, en este caso, si se enciende la luz de testigo de baja presión, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Por eso, en este caso, el veredicto es... Haz caso a tu coche. Consumo instantáneo. Bueno, hace mucho, pero mucho, que ya los BMWs llevaban este sistema. Además, era un sistema que no era digital, era una agujita. Una agujita que, claro, pues estaba loca para arriba y para abajo. Porque el consumo, insisto, no hablo de consumo medio. Hablo del consumo instantáneo. Lo que consume en ese instante el coche. De repente, tú aceleras para arrancar o para adelantar. Bueno, y el consumo instantáneo se te va a las nubes. Para mí, es un dato que aporta bastante poco. Y es que, como te digo, pues puedes pasar, adelantas y te marca 25 o 30 litros y luego levantas y te marca cero. Bueno, la verdad es que a mí me parece muy interesante el de consumo medio. Pero el de consumo instantáneo no me parece muy interesante. Así que, en este caso, el veredicto es... Pasa de tu coche. Hay otro sistema que te avisa, ya sea mediante un triangulito y la temperatura, o a veces también mediante la voz, del peligro de placas de hielo. Aquí también os digo una cosa. Honestamente, es un sistema que no está nada currado. Más o menos, cuando la temperatura baja a 3 grados o a 2, pues se enciende y te avisa. Bueno, yo he visto placas de hielo con más de 10 grados de temperatura en carreteras de montaña en zonas umbrías. Así que, el dato de la temperatura exterior, bueno, pues es un referente. Pero, desde luego, no es definitivo. En resumen, que no es un sistema muy sofisticado ni muy currado. Así que, nuestro veredicto es... Ten en cuenta lo que te dice tu coche. Testigo de reserva. Conviene parar a repostar. Esto me lo ha dicho a mí, de viva voz, más de una vez el coche. Bueno, primero os digo que no conviene apurar la gasolina. Por temas, además, de coger impurezas y cosas de esos. Y lo segundo, os digo que si eres un buen conductor y un aficionado, seguro que has hecho lo que te voy a contar ahora. Y si no lo has hecho, estás tardando. Te vas a una gasolinera, llenas el depósito hasta arriba. Entonces, haces kilómetros hasta que se encienda la reserva. Justo cuando se enciende, paras y vuelves a llenar. Y consultas en la ficha técnica cuál es la capacidad de tu depósito. Y vas a averiguar casi con exactitud cuántos litros son la reserva de tu coche. Y actuarás en consecuencia. Porque, a ver, ya te lo anticipo yo. Hay coches, hay coches que con la reserva hacen 100 kilómetros e incluso más. Y vamos, normalmente 50 seguro y más. Pero eso sí, tú ves la reserva y pasan 10 kilómetros, vas a la autopista, pasan 10, 20 y ya estás completamente estresado. Así que, en este caso, el veredicto es... Ten en cuenta lo que te dice tu coche. Presión de aceite. He puesto la presión de aceite, pero aquí me refiero a los testigos. Por ejemplo, el de temperatura de agua también sería. Es también importante el nivel del aceite, que algunos coches lo llevan. Pero te digo una cosa. Si se enciende el de presión de aceite, es decir, que tu coche no se está lubricando, puede ser una curva que se descebe, pero si el coche no se está lubricando, desde luego, puedes tener una avería muy grave. Así que, en este caso, el veredicto es... Haz caso a tu coche. Este es un sistema muy típico, muy habitual, diría que casi obligatorio, o muy extendido en coches eléctricos, pero también híbridos. Y es un sistema que, además, suele ser muy intuitivo, mediante barras, que se pone de un color, si estás consumiendo, se pone rojo, si estás generando, se pone verde... Bueno, pues te ayuda mucho. La verdad es que te ayuda mucho. Te ayuda mucho a hacer una conducción más eficiente. Y, además, os confieso que, en el caso de coches eléctricos híbridos, a mí me supone uno de los pocos alicientes que a veces tengo conduciendo estos coches. Yo espero que no suene despectivo, porque, desde luego, no pretende serlo. Así que, no te digo que sigas fielmente las instrucciones o todo lo que te dice el coche, pero yo creo que, en este caso, no puede ser de otra manera. El veredicto es... Ten en cuenta lo que te dice tu coche. Como veis, en el mundo de los coches, bueno, yo creo que en la vida, no todo es blanco o negro. Hay una gama de grises. Esto, hablando de gamas de grises, no tiene mucho que ver con el vídeo. Pero, ahora que hemos hecho algunos vídeos de eléctricos y con la Agenda 2030 está muy de moda el tema, quiero que quede claro que nosotros, en Garaje Hermético, y yo personalmente, no estamos, insisto, no estamos en contra de los eléctricos. Lo que pasa es que pensamos que los eléctricos son la solución ideal para según qué personas, para según qué tipo de usos, para según qué zonas. Hay muchas soluciones, insisto, es que no es todo blanco o negro y con estos sistemas pasa lo mismo. Hay muchos que son muy interesantes, otros recomendables y otros, bueno, pues que en el fondo tampoco molestan. He escogido un Mercedes SL, concretamente la generación, que es la R129 de 1989. ¿Por qué? Esto lo he contado, no sé si en un vídeo en abierto, pero desde luego en el área de miembros, que os recuerdo que tenemos un área de miembros de 0,99 euros al mes, donde, aparte que os respondo a los comentarios y hago directos, también hay muchos vídeos específicos. Y conté, además, esta anécdota o esta experiencia, digámoslo así. Ese primer coche que yo probé, no digo el primero que lo montara, el primero que yo probé que tenía un sistema de control de tracción, no de control de estabilidad, solo de antipatinamiento, era la versión V8 que daba más de 300 caballos y recuerdo que hice un recuadrito, era la prueba de una revista que se titulaba El coche inteligente o el coche listillo, algo que, por cierto, no sentó nada bien a la marca. ¿Por qué hice esto? Porque ya el coche era muy, muy intrusivo, el sistema de control de estabilidad. Es que tú acelerabas, por ejemplo, yo lo probé incluso en caminos de tierra, es que acelerabas fuerte para provocar el apatinamiento y ese coche ni avanzaba, incluso en mojado, en curva, no estaba muy bien resuelto y, bueno, se te encendía una luz avisándote de que no lo estabas haciendo bien. Bueno, yo ya dije en su momento que yo creía que el futuro de la seguridad activa del automóvil eran los sistemas electrónicos, pero que había que depurarlos más y que tuvieran más sensores y fueran más finos de funcionamiento. Bueno, yo creo que en eso, por lo menos en eso, acerté. Patricia me hace una pregunta que aquí en el canal he respondido decenas de veces y en mi vida profesional no cientos de veces, miles de veces. Cada cuánto hay que mirar las presiones de aire a un coche, a los neumáticos del coche. Bueno, pero es tan importante que lo voy a volver a responder, Patricia. Lo ideal, lo ideal es al menos una vez al mes y si vas a salir de viaje. Y muy importante, con un manómetro de confianza. Cómprate uno, lo sale en Amazon, no es publicidad, valen cuatro perras y así te aseguras que las presiones que mides son correctas. Ernesto se va al otro extremo y me pregunta si es mejor cambiar el aceite incluso antes de lo que dice el fabricante. Bueno, honestamente, yo creo que no. Que si sigues, cuidas el coche tal como te dice el manual del fabricante, va a ser eterno. Sí, sí que siempre insisto en una cosa, siempre insisto en una cosa. Si el fabricante te dice, hay que cambiar el aceite a los 20.000 kilómetros. No es que cuando llegue a los 20.000 kilómetros diga, ay, tengo que cambiar el aceite y busques el momento, llames al taller, a ver quién te puede llevar y mientras tanto sigues a 100 kilómetros. No, si te dice que cambia el aceite a los 20.000 kilómetros, es lo ideal. A los 20.000 kilómetros, ¿cómo tope? Si puedes antes, mejor. Eso creo que responde a tu pregunta. Llegamos a la despedida, pero antes quiero comentaros algo que me ha dicho fuera de cámara Rodrigo. Claro, cambia el aceite y cambia el filtro. Hombre, no pongas el aceite y dejes en el filtro con aceite sucio, que no es dinero y vale la pena. Pero bueno, espero que este vídeo que hemos hablado de si tenemos que hacer caso a nuestro coche, por muy listo que sea o no, bueno, aparte de descubriros cosas, os haya entretenido. Yo veré vuestros comentarios, agradecedos mucho vuestros likes, que nos sigáis, que veáis los vídeos hasta el final, que tiene mérito. Muchas gracias, muchas gracias a todos vosotros. Y lo que os digo siempre, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto. ¡Gracias!